¿Cómo viste a Andy Ruiz ahora que regresó? Sí, sí, lo tiene para ser campeón del mundo. Hay que esperar porque la división de peso completo ahorita está quecha chispas, ya se retiró Tyson Fury, entre comillas, ¿no? Yo creo que está buscando al mejor postor para que le den un buen recurso, está bien y tiene todo su derecho, ¿no? Y de alguna forma la división de peso completo está cargada de talento ahorita. ¿Qué tendría que ajustar Andy Ruiz para inventar a Dientel Wilder? Fíjate que hay que ver primero si Dientel Wilder va a regresar porque después de la derrota con Tyson Fury en la segunda ya no se ha sabido nada de él. Creo que hay que esperar. ¿Va a tener una pelea en octubre? 15 de octubre viene una pelea, pero hay que ver si Andy Ruiz quiere enfrentar ya sea a Wilder o a... Exactamente, porque también está Jussi, ¿eh? Jussi ya le ganó dos veces a Anthony Joshua. Jussi es uno que está hablando fuerte ahorita de la elección de peso completo. Yo creo que Andy Ruiz, una pelea no fácil, una pelea difícil, se le complicó, le conectaron golpes sólidos, yo creo que eso lo firmó un poquito, pero bueno, hizo una pelea importante, la ganó, una decisión, unánime. Y creo que vienen peleas, cosas importantes para él. Ahora Canelo Álvarez frente a Gennady Golovkin, la tercera, creo que una victoria a favor del mexicano por la vía del knockout. Y eso es importante, importante para que recobre y regrese a la escena de tronco después de la derrota con el gol. ¿Consideras que Andy Ruiz tiene el material para vencer a alguien como Tyson Jimmy? Ya lo hizo frente a Anthony Joshua, y tiene las cualidades, y tiene el boxeo, y tiene el empuje, y tiene el corazón para vencer a cualquiera de la división. Y creo que ahorita la división de peso completo está cargada de talento. Jussi, que es uno de los peleadores que ahorita le ha ganado a Anthony Joshua, ha dejado dos veces. Creo que es el enemigo a vencer. Entonces hay que ver una pelea. Andy Ruiz frente a Jussi tiene una pelea importante.